Para mi querida familia virtual, para los que nos acompañamos con un comentario, con un saludo o con un like, miles de bendiciones en este día y durante todo el año nuevo que pronto iniciará. Que todos sus propósitos se hagan realidad, que la salud y la armonía reinen en su hogar y en su entorno. Mucha paz y tranquilidad. Dios los bendiga hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video. Besos. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. The leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me?